¿Quién no la conoce? La calle Emeralda, una calle de tierra, casi de piedra, la cual no se podía circular. La sufren los vecinos, los vecinos que viven ahí durante años. Y acá estamos construyéndola, cerca de 235 millones de pesos de inversión. Y con esto vamos a subsanar esta situación. Acá van a mejorar el agua lluvia, el alcantarillado y, por supuesto, una calle que uno va a poder circular, con lo cual se aporta una nueva calle para también bajar el tráfico de la ciudad. Y este es nuestro orgullo para nuestra familia, para nuestros nietos, que están disfrutando ahora de salir en una bicicleta, en un triciclo. Así que para nosotros los pasajes, todo es importante. La escalera que está bajando Santa Tomás, espectacular.